Hoy es el día por una Argentina sin chagas y a partir de hoy comienza un mes de distintas actividades. En esta ocasión, bueno y por ser hoy el primer día, estamos acá con la intención de mostrarle a la comunidad que vaya pasando a los vecinos de San Rafael, porque la idea en la concientización es que todos los sanrafaelinos tengamos bien claro y podamos identificar a una vinchuca y poder saber si la tenemos en nuestra casa o en algún lugar donde vayamos o en nuestros lugares de trabajo. Por eso hacemos diferentes capacitaciones también y lo hemos hecho y trabajamos mucho con educación, sobre todo en las escuelas, capacitando a los docentes y también con una obra de teatro con la que venimos trabajando, que la obra de teatro está realizada por un equipo de agentes sanitarios y de personal de la Dirección de Salud de la Municipalidad, en la cual deja un mensaje muy claro y en forma divertida y dinámica para que todos los niños o el que vea la obra de teatro le quede un resumen de qué hacer, cómo hace para evitar tener las vinchucas en la casa, qué hacer si encuentro uno y por qué es tan importante. Así que nosotros verdaderamente estamos haciendo una gira, ya venimos hace tiempo de la gira de la vinchuca para todas las escuelas que nos lo soliciten y bueno, en este caso también lo que hemos presentado y por eso estamos acá con la presencia del doctor Barcudi, es que bueno, ha sido reconocida por el Senado Provincial, así que bueno, para nosotros es un orgullo y un agradecimiento hacia el Senador Barcudi de que haga conocer en el resto de la provincia la tarea que nosotros venimos realizando en terreno. Sí, la verdad que es una enfermedad endémica en la provincia, de presencia en todo nuestro territorio, que siempre ha preocupado, viene el municipio trabajando hace mucho tiempo en esto y la verdad que sumarle las campañas de prevención, como es el caso de la obra de teatro, en donde se inserta la educación en la escuela a través de una representación, me pareció muy interesante y creo que se merecía la declaración de interés provincial, cosa que el Senado votó y aprobó porque esto se va a extender seguramente a distintos lados del departamento.